A mí me habían dicho que en Las Vegas pueden pasar cosas muy locas, que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, que te vas una noche de fiesta y puedes amanecer en cualquier sitio, pero que te vayas una noche a echar una clasificación de Fórmula 1 y veas a Logan Sardian VI, ¿en serio? ¿Qué tal? Bienvenidos a la poscuali de Las Vegas, bienvenidos a la penúltima poscuali del año, penúltimo circuito que veremos en esta temporada 2023 y vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido en Las Vegas, porque a pesar de todo lo que pasó el viernes, el espectáculo hoy sí ha sido positivo, ¿vale? No lo del viernes fue un espectáculo, pero no positivo, con lo de las alcantarillas y los retrasos y tal, 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 lo de hoy es un espectáculo de verdad positivo, de lo que no necesita forzar la Fórmula 1 para que nos divirtamos, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de este circuito, que por cierto, hablando del circuito como tal y de no todo lo extradeportivo relacionado con él, tenéis un vídeo con Adri muy bueno que hicimos el lunes hablando de los detalles de este gran premio Me ha gustado, me gusta el circuito, me gusta el trazado incluso y me gusta mucho ver a los coches pasar por un sitio con tantas luces, quiero decir, soy un ser humano básico Yo veo lucecitas, me despisto y me divierto, ¿vale? Está bien, o sea, la verdad que el circuito es muy bonito, no era muy seguro el viernes, ahora ya parece que sí Así que, pa'lante, so must go on El problema con este circuito, ya sabemos todos cuál es, que es que nos lo quieren meter con calzador y me lo quieren meter como un nuevo monaco Y por ahí no paso, Estefano Domenicali, por ahí yo no, a lo mejor otro sí, le convences, a mí no, yo soy un señor mayor, ya a mí no me sacas tú de monaco Vamos a hablar de la poscual y de Las Vegas, vamos a hablar de lo que ha sucedido porque ha habido sorpresas desde la Q1, ¿vale? En la Q1 ya ha habido sorpresas, es habitual que tengamos alguna sorpresa puntual, pero ¿cuál diríais vosotros que es el equipo revelación de este año? Debate estaría entre Aston Martin y McLaren, no, depende en qué parte de temporada empezaras a verla o dejaras de verla McLaren, los dos McLaren fuera de la Q1, raro, se veía en Libres 1 y en Libres 2 un poco que no iban a ir muy bien En Libres 3 es cierto que Piastri se ha marcado un muy buen tiempo, pero no eran tiempos representativos porque la bandera roja de Albon impidió que algunos dieran sus últimas vueltas Piastri, P19 y Lando Norris, P16 Es cierto que, por cierto, aquí no se ha investigado en ningún momento, me parece, y se veía bastante evidente Que Pérez bloquea a Piastri, si no me equivoco, en uno de sus intentos de Q1, pero no se han investigado Es raro, estoy acordándome ahora, no me lo había puesto en la escaleta, pero no se han investigado Pero aún así, no se veía con ritmo el McLaren Y, hombre, es verdad que McLaren, desde la mitad de temporada, que ya empezó a traer el nuevo coach y tal Es muy extraño verlos tan atrás O sea, sí, es verdad que no siempre han estado luchando por primera o segunda línea Pero tan atrás Y los dos pilotos, incluso Norris, que a pesar del hierro que llevaba en primera mitad de temporada Era capaz de meterse relativamente fácil en Q3 Verle ahí, verle un P16 y sin nada que hacer Es extraño, cuanto menos, ¿no? Es verdad que también Yuki Suda no es muy habitual Que esté el último y tal, pero Lo raro aquí, la sorpresa de verdad Es la de McLaren Y luego también, por hablar un poco de la Q1 Y ya cierro esta sesión Lo de Esteban Ocon y Verstappen No sé si habéis visto la sesión, ¿vale? Si no os lo explico En el último intento de Q1 Ocon, antes de la última curva Ha adelantado a Verstappen De una manera de estas que el código ético de los pilotos No se supone que tendría que respetarlo Él no lo ha hecho Y Verstappen, muy picado Y en una acción que Si no es sancionable, al menos es cómica ¿Vale? Para el espectador neutral desde casa Le ha devuelto el altavito en la curva 1 ¿Vale? Verstappen estaba ya en Q2 ¿Vale? No tenía ningún problema Ocon no Y lo que hace Verstappen es Vale, me has adelantado antes de mi último intento Te voy a joder la vuelta Yo creo que cuando un piloto Hace una maniobra Intencionalmente para joder la vuelta a otro Debería mirarse al menos para sanción No se ha hecho Y entiendo que al final entra como Bueno, los dos estaban envuelta Y estaban buscando la mejor posición Ya está, o sea, no digo que esto sea sancionable Pero claramente el detalle de Verstappen es Te voy a joder Y se lanza en la 1 Además se lanza en la 1 No para adelantarle Y ya está Se lanza para adelantarle Y forzarle A molestarle la trazada Ya digo No es sancionable Per se Porque puede contar como Los dos pilotos están buscando su hueco en pista Para dar la mejor vuelta Pero Conociendo todos a Verstappen Conociendo también a Ocon Por como Por lo que había hecho antes Y conociendo como se llevan estos dos Es que ni cotiza Que lo ha hecho intencional Max Verstappen Para molestar a Esteban Ocon Y la ha dejado fuera Y además en una sesión En la que Pierre Gasly Lo ha hecho muy bien O sea, Pierre Gasly Va a salir Mañana cuarto Vale, o sea Pierre Gasly lo ha hecho increíble Entonces Esto tiene que sentarle bastante mal a Ocon Pero bueno Que espavile, ¿sabes? Tampoco Yo que sé Cuando te enfadas en la vida Pues tienes dos trabajos Desenfadarte y volver a estar bien Ya está Ánimo Esteban, hombre Que de todo se sale Pero ver la maniobra Y es de locos Ha sido hilarante ver una maniobra de carrera En un sábado En una Q1 Y con Verstappen Es que claramente Ni le iba ni le venía Pero en fin Aquí Riquiardo se logró meter en Q2 Y ahí se quedó Vale, se quedó en el P15 Vale, no está AlphaTauri No es la AlphaTauri tan brillante Que hemos visto en las últimas carreras Tan brillante, entendedme Eh, no Esta AlphaTauri parece que va a ser de las que Si suma un punto Será un poquito Milagrito Pero eso no quiere decir Que no haya habido sorpresas en Q2 Porque Ha habido dos Grandes Podríamos decir una y media Si somos un poco malos Pero dos grandes Vale Que son Nico Pérez iba a decir Porque Nico Pérez Estoy tonto Que estaba leyendo Nico Hulkenberg aquí Me mezclo con los nombres Checo Pérez Y Luis Hamilton Han caído En Q2 P11 para Hamilton P12 para Para Checo Pérez A ver En este canal En esta casa En Formula Fons Y en mi canal De la plataforma morada Y en Twitter y tal Soy el primero Que ha criticado a Checo Pérez En clasificaciones este año Porque lo ha hecho Muy mal Muy mal No ha No, no, no No ha hecho lo que se debe hacer Con un Red Bull Durante todo el año ¿Vale? Pero hoy Hoy Para mí No es culpa del mexicano Hoy no es culpa de Checo Pérez Red Bull Le mete a boxes A falta de dos minutos Para terminar la sesión Con un tiempo Que en ese momento Era peor Que el de Kevin Magnussen ¿Qué hace Red Bull? O sea, yo lo he visto A falta de dos minutos Como guardaban el coche Checo Pérez Y si tú guardas el coche A falta de dos minutos Ya no te da tiempo A volver a sacarlo Y he visto Que en ese momento En la hoja de tiempos Si no recuerdo mal Estaba P6 ¿Vale? Con Magnussen P5 Que ha hecho una vuelta muy buena Magnussen Una de las grandes sorpresas También de la clasificación Y yo ya he dicho ¿Qué hacen? ¿Dónde van? No están tan sobrados, eh No, no están tan sobrados De hecho Verstappen La Q2 La ha pasado quinto La ha pasado Que dices Bueno, no es una locura Pero ha pasado quinto Y el tiempo de Checo Pérez En Q2 Solo ha sido Tres décimas Más lento que el de Verstappen Quiero decir No es Un descalabro de Pérez De los que hemos visto esta temporada De decir Pérez Es que estabas a ocho décimas De Verstappen ¿Qué has hecho? No, no, no Eran tres décimas Que es una distancia Pero es una distancia Normal entre compañeros de equipo Y aquí es el equipo El que le ha condenado A la Q2 Directamente Por, entiendo Ahorrar un compuesto de neumáticos Para Q3 ¿Se han quedado en Q2? O sea Hoy para mí En verdad que Evidentemente Checo Pérez En esa Q2 Podría haber estado Delante de Verstappen Y podría en vez de haber quedado Tres décimas Que da tres décimas por delante Por supuesto Pero Hoy para mí El responsable es Red Bull Que decide retirarle el coche Para, o sea Para mí no tiene ningún sentido Que le retiren el coche Cuando no estás nada sobrado O sea No era Estas veces que hemos visto a Red Bull Que claramente en Q2 Podían salir con medios Y querían que Que estaban en Q No, no, no O sea Hoy para mí Checo Pérez Tiene razones Para estar molesto Con su equipo ¿Vale? Su equipo tiene muchas razones Para estar molesto con él Por todo el año Pero hoy Hoy en Las Vegas En esta clasificación Es un error De estrategia De confiarse demasiado El que Checo Pérez Vaya a salir Eh Duodécimo De hecho ha sido Épico ver como Logan Asardian Sacaba a Hamilton Y a Pérez Ha sido Una cosa Uno de esos momentos Que mira A mí Lo del volondrio Con la publicidad Este de Las Vegas Me gusta Me hace gracia Pero ver a Asardian Sacando a Hamilton Y a Pérez Es la auténtica Formula 1 ¿Vale? O sea Esto es lo que queremos Los aficionados Ha sido Ha sido extraño Y luego Hamilton Ha sido diferente En la película Hamilton Si que ha hecho En último intento Pero no ha mejorado Le ha pasado a varios Hoy lo de no mejorar En el último intento De hecho le ha pasado A varios pilotos Incluyendo a Fernando Alonso Del que ahora hablamos Lo de Mejoro No mejoro En mi última vuelta Por lo que sea Pero no son capaces de mejorar Y que necesitaban Una vuelta de calentamiento Y otra en la que apretar Que esa era la buena Hamilton Ha dicho que no No tenía más Y se ha quedado El P11 ¿Vale? Mañana Saldrá P10 ¿Vale? Porque en todo momento Por cierto No sé si lo he dicho Tenemos que contar Con la sanción De Carlos Sainz De 10 posiciones ¿Vale? Que será P12 Ah por cierto También No he comentado La de Stroll Que quedó el 14 Y tenía 5 de sanción Por una maniobra De libre estrés Y luego Le iban a investigar Por no haber levantado El pie en la bandera amarilla En la Q1 De hecho yo creo que Lance Stroll Entra a Q2 Mejorando en una vuelta Con que había doble bandera amarilla Y que probablemente No tendría que haber pasado a Q2 ¿Vale? Así que lo más normal Es que Stroll Salga último Mañana La verdad Antes que Veremos Veremos como Como sucede En el momento de grabar este vídeo Voy a echar un ojo Por curiosidad A ver si han dicho algo de Stroll Pero no En el momento de grabar este vídeo No lo he visto Lo de Stroll Y por ahora No parece Oficial Todavía Vale Cuando lo sea Pues ya lo veréis No sé Tampoco es muy relevante Si esto lo sale El 19 o el 20 Vaya Q3 Amigos La Q3 La Q3 No he hablado de Ferrari En todo el vídeo Porque Ferrari ha sido La gran sorpresa No No es tan sorprendente Ver un Ferrari Llevarse la pole Un sábado ¿Vale? Sabemos que Si en algún momento Del fin de semana Verstappen sufre un poco Es los sábados Y precisamente Quien más les pone Contra las cuerdas Es Ferrari Tanto Leclerc Como Carlos Sainz Pero se estaba viendo A Leclerc En Q1 y en Q2 Sobradísimo Y aquí Ha conseguido la pole No tan sobrado Respecto a Carlos Sainz Por solo 22 milésimas Pero si que han conseguido La pole Los muchachos de Maranelo Primera posición de Leclerc Segunda posición de Carlos Sainz Una pena Que Carlos Sainz Tenga la sanción De 10 posiciones Por la batería Que rompió él Intencionalmente Pasando por encima De una etapa de alcantarilla De Las Vegas Levantándola y diciendo Venga a ver si reviento El suelo del coche Para poder cambiar de batería Que eso me dará Una gran ventaja Evidentemente una maniobra Una maniobra Totalmente antideportiva Que la FIA ha sancionado Con 10 posiciones ¿No? No me quiero meter en esto Pero mi resumen rápido Cuando una norma No aplica Cuando una sanción Se aplica Y no se entiende El espíritu de la norma Es un error ¿Vale? Y claramente situaciones Como las de Carlos Sainz No digo la de Carlos Sainz En concreto Seguramente que ha habido más Pero situaciones Como las de Carlos Sainz Donde es el circuito El que provoca Un desperfecto en el coche Deberían Por lo menos Por lo menos No ser sancionables Por lo menos Y no se como va a ir esto En el Budget Cap De Ferrari Pero debería no tener repercusión Lo que ha costado Esa batería En el Budget Cap Entiendo que Al final Montas un elemento De batería nuevo Y el resto no Y no tendría sanción Pero cuando se produce Por un desperfecto Del circuito ¿Vale? Creo que habría que levantar la mano Y evidentemente Digo para Carlos Sainz Y para todos No digo porque esto sea Carlos Sainz Pero bueno Independientemente de eso Es verdad que el reglamento pone Que si tú cambias batería Tienes que tirar para adelante Y ya está Bueno Dijeron que había precedentes Tal Yo juraría que en Malasia 2017 Cuando los tionaguel de Grotian Con una alcantarilla Pagó la fiesta La Formula No Y dijo Hasta Pero también es verdad Que en esa época No había Patience Cap No lo sé Bueno da igual No me embolico aquí El caso tiene la sanción De 10 segundos Ya está De 10 posiciones Perdón Y nada Saldrá P12 Que aún así Ha estado a punto de llevarse la pole Que ha sido muy bonito Y mucho orgullo De Carlos Sainz ahí Es decir Yo tiro hasta el final Me da igual Y quiero ir a por la pole Aunque mañana salga P11 Quiero ir a por la pole Y es bonito Ver como Carlos tiene ese nivel De confianza a Jimbo en Ferrari Y verle tan cerca De una bestia Como Charles Leclerc Que aún así Ha estado por delante Y ha conseguido Esa pole En un Verstappen Que no ha podido mejorar En su último intento De hecho ha abortado vuelta Se ha quedado tercero Y de casualidad Casi le levanta a Russell Esa cuarta Esa cuarta posición Ha estado a A nada A cuánto Ocho milésimas O sea Nada Literalmente Nada Después La gran sorpresa Hay dos grandes sorpresas Para mí Hay tres Dos positivas Y la negativa ¿No? Gasly Se ha metido quinto Con su alpin Muy bien Gasly En general Mirad que yo dije Mis predicciones Que Ocon Me gusta más que Gasly Como piloto Me parece mejor Creo que podemos decir Que la temporada de Gasly Está siendo mejor Que la de Esteban La verdad Y no está siendo Tampoco espectacular No es que Gasly Este llamando a las puertas De Ferrari Ni de Red Bull De nuevo Pero Está siendo una buena temporada Y en clasificación Siempre ha sido muy fuerte Y aquí lo ha vuelto a demostrar Albon Sexto Con el Williams No suena tan sorprendente Pero es que claro La cosa es Logan Sargent Séptimo Todo esto por cierto Significa Cuarto Gasly Mañana Quinto Albon Sexto Sargent Vale Tened en cuenta Siempre la cabeza Que son 10 posiciones Para Carlos Sainz Y que sale el 12 Claro Ver a Albon salir quinto En esta temporada Es sorprendente Es tocho Pero no es tan loco Ahora ver a Sargent salir sexto Haciendo una clasificación Espectacular Y pareciendo Muchas veces Que nos engañan Nos mienten Y La Fórmula 1 Ha decidido Que el Sargent En Las Vegas Tenía que ser rápido Vale Como que lo ha decidido Han dicho James Bowles Escúchame Dile que este fin de semana Corra Que estamos en su país No me lo explico Logan Sargent Lo ha hecho espectacular Es cierto que alguna vez En estas clasificaciones Este año Hemos visto que Sargent Tenía un poquito más de ritmo Y cometía un error Y al final Por eso se quedaba Fuera de una sesión Hoy no ha cometido Ningún error Y lo ha hecho Espectacularmente bien Vaya Sexto Logan Sargent La gran sorpresa Veremos Williams En este circuito Donde la velocidad punta Es importante Si tiene opciones Si tiene opciones De puntos o no Para el domingo Yo lo de puntos Si veremos Si con los dos coches Va a ser desde luego Curioso de ver Botas También Octavo Magrus en noveno Y Fernando Y Fernando Alonso Lo he señalado alguna vez Este año Y como siempre Sabéis en este canal Yo no tengo ningún problema En criticar a Fernando Alonso Cuando creo que no ha hecho algo bien Y Fernando Alonso Su mayor Debe Desde Que volvió a la Fórmula 1 Es Ese puto Segundo intento De Q3 No le termina de salir Ninguno No le sale No entiendo por qué No tiene sentido Que el mejor tiempo De Fernando Alonso En esta sesión Haya sido con neumático usado Al inicio de la sesión Y no al final Con el neumático nuevo No tiene sentido Y estaba quinto Y estaba ahí Estaba ahí Y se le han colado Todos Todos Y cuando digo todos Es botas Es Magnussen Es Sardian Es Albon Es Gasly Todos Se le han colado En el último intento Porque él No ha podido mejorar Y no es la primera vez Que sucede Que Alonso No es capaz De mejorar El segundo intento de Q3 Y yo no sé si es porque El Aston Martin Necesita mucho La vuelta de calentamiento Y luego la vuelta buena No sé por qué es No sé si ha tenido Algo de tráfico Yo creo que no ha tenido Nada de tráfico No me ha parecido verlo Si lo ha tenido Pues perdón Por esta parte Pero yo no he visto Que tenga tráfico No he visto la noticia No sé No, no No te lo explicas Y dices Joder Fernando Con el temporadón Que estás haciendo Con lo bien que lo estás haciendo No es la primera vez Que el segundo intento de Q3 Te quedas con la piel en los labios Y hoy era un día En el que con Hamilton detrás Y con Pérez detrás Y con Norris tan atrás Que Norris le tienes A punto de quitarte La cuarta posición en el mundial Hoy era el día De clasificar Quinto Cuarto Sexto Y mañana sumar Un colchón de puntos Para poder Garantizarte esa lucha Con Norris Que no te levanta La cuarta posición O con Carlos Sain Y ahora al final Vas a salir pegado Carlos Sain va a salir pegado a ti Que es tu mayor rival Ahora mismo en el campeonato Junto a Norris Y en verdad que Hamilton Está a una distancia de puntos Casi imposible Pero bueno Si tenías alguna posibilidad De llegar a esa tercera plaza Pues va a salir justo detrás Estoy bien Entonces Mal 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 Fernando Hoy La verdad Las cosas como son Hoy no ha hecho una buena clasificación Y ya está Y no es la primera vez que le pasa Que especialmente el segundo intento de Q3 Se le resiste No le sale A Fernando Pero bueno En fin Lo bueno es que luego en carrera Él arregla estas cosas Y se le da mejor Pero Da rabia Porque hoy era un día En el que salir en segunda línea Parecía super viable Con la sanción de Carlos Sainz Con un Verstappen Que no ha mejorado en el último intento Con un Russell Que no parecía especialmente fuerte tampoco Aunque finalmente se ha metido cuarto Hoy parecía el día en el que Podías quedar detrás de los Ferrari O al lado de Verstappen Y No ha sido No ha sido así En fin Esto ha sido la poscuali Vale Mañana la carrera en Las Vegas Madrugón Bueno Pero Cuando Cuando toca Formula 1 Pues no os doy tanto el madrugón Y Eso Que nos veremos mañana con la poscarrera Y que espero que hayáis disfrutado todos Y que si os gustan estos vídeos Vendría muy bien Que te suscribieras al canal Hombre Que te suscribieras Subscribe Es gratis Esta semana La semana que viene Igual se me va la pinza Y sigue siendo gratis Porque no puedo hacer eso Estaría físico Que te suscribieras al canal